Dime qué será de mí Dime qué será de ti Yo no sé si tú sientes como yo, no sé Cuando se ama no hay razón El amor es soñador Y no entiende que existe la obsesión Y el apego al corazón Cómo decir que no A lo que siento yo por ti Cómo escaparme, evitarte, dejar de sufrir por amor No sé qué hacer Amarte a ti es sufrir Pero es que soy feliz por ti Es que el amor, no lo entiendo Es incierto, no sé lo que siento Es muy difícil hablar Desde que te conocí No me pude resistir Yo no sé si tú sientes como yo, no sé La ruleta del amor La dirige el corazón No le importas tú, no le importo yo Son cosas del amor Cómo decir que no Cómo decir que no A lo que siento yo por ti Cómo escaparme, evitarte, dejar de sufrir por amor No sé, no sé Dime cómo, cómo No entiendo qué será de mí Contigo quiero ser feliz Qué difícil se hace amarte Nunca me ha pasado antes Yo te hablo como a nadie Cómo decir que no Cómo decir que no A lo que siento yo por ti Cómo escaparme, evitarte, dejar de sufrir del amor por ti Cómo amarte a ti es sufrir Pero es que soy feliz por ti Cómo decir que no Cómo decir que no Cómo decir que no Cuando hay amor